Que Dios nos ampare y nos tenga confesados, señores y señores. Bueno, pero vamos a continuar. Justamente, Elisa, por lo de Alejandro Fernández y la prensa. A ver, el mundo está muy difícil. Los artistas nos están llenando. Ustedes lo vieron, la pobre triste gira de Alejandra Guzmán y Paulina. Se tuvieron que juntar dos archienemigas para poder pagar sus casas. Olga Tañón se tuvo que ir a Venezuela a traicionar sus principios para poder pagar su rancho. Los artistas están en crisis porque la gente elige dónde ir. Prefiere pagar mil dólares para ver a Bad Bunny y no pagar, tal vez, 50 dólares para ver a Ninel. Y te vamos a mostrar el fracaso de este fin de semana en los Estados Unidos con los artistas. Ninel Conde, porque se hizo un festival, Elisa, que se llama Taco y... Taco, pero que es muy gracioso. Y Michelada. Y Michelada Fest. Este taco en Michelada Fest, acá en el sur de California, de Los Ángeles, fue un fracaso total. No sabemos si no convocaron los artistas que estaban, porque estaba Garibaldi con todo el equipo, trajeron de Centroamérica grandes agrupaciones y Ninel Conde tenía que estar ahí con Lorenzo Méndez. Bueno, Ninel ni se apareció. Pero realmente... Ahora sí que Ninel Conde sí se esconde. Se esconde. ¿Por qué? ¿Ninel qué hizo? Porque no le habían pagado el contrato completo y pues que también ya se sabía, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando no hay contrato, no lo firman porque no quieren que haya algo que pueda ser demandable, porque no hay seriedad y pues porque no llenan estos lugares. Vamos a ver lo que ella misma comentó. No me será posible presentarme en la Feria del Taco, desafortunadamente porque pues hubieron cuestiones administrativas que no se concretaron, que serían necesarias para que yo pudiera viajar y transportarme hasta allá. Eso es lo que me informa mi management. Entonces, bueno, yo tenía la obligación de decírselos. No fue cuestión del organizador directamente, sino cuestiones de intermediarios. Pues a veces sucede. Entonces, desafortunadamente no se cumplieron las condiciones para que yo pudiera viajar. Y pues bueno, al final del día, pues al no completarse un 50% de anticipo para apartar la fecha, el día de hoy pues tuve que trabajar en un proyecto también. Y pues bueno, las cosas así se complican cuando no se cumplen. Los requisitos para un apartado de una fecha con un 50% como debe de ser y con contrato y todo. Entonces, bueno, desafortunadamente así fue. Pará, 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 Ninel, pará. Vos llegaste hasta el día viernes o sábado para decir que ya no ibas y este concierto se está anunciando hace tiempo. Ya sabía ella. Ya sabía ella que había un concierto. Estás grabando un programa de televisión en Miami con Laura Flores y Scarlett Ortiz que se llama Reinas Divinas, Divinamente, Las Divinas. Están todos ahora con esa onda. Divinas, todas ricas, todo esto. Ay, que vayan todas a ricas, famosas, para que ahí se desgreguen. ¿Sabes lo que pasó el viernes, Elisa? ¿Qué? Ninel Conde, eran las 3 de la tarde en Miami, es la hora que sale Chismenolay acá, las 2, 1, 2. Ella estaba viendo el programa Chismenolay. Y se dio cuenta que no le había escrito a Manuel, que fue el cumpleaños. Y dijo, ay. Se partió en llantos, viendo Chismenolay el viernes, dándose cuenta que no había llamado a Manuel y que va a perder la custodia, porque ya lo sabemos, porque ya está adelantado. Va a venir la sentencia en días y que va a perder ya el juez. ¿Y qué hizo ella en ese día tan triste? ¡Se fue de jajaja con Cervoni! ¡Porque ella nunca para de divertirse! ¡Sígala, jajaja! ¡Soy la madre del año, jajaja! Y nos fuimos a Brickel, a Miami, a disfrutar con Cervoni. Y me importa un Q, mi hijo Emanuel. ¡Ay, qué maldad la tuya! ¡Soy Ninel, soy Ninel! ¡Ya saben que es el maestro de la maldad aquí, mi compañerito de Pupitre! Elisa, mientras hay un buen restaurante, champán. Yo te estoy creyendo así todo y estoy viendo así y empiezas con tu chiste, Tetónio. Pero es verdad que lloró. ¿En serio? Y tiene razón. Tiene que llorar porque no le queda otra. La verdad te hace llorar. Bueno, y en este evento, comadres, fueron varias las agrupaciones, pero el grupo Rana que vino también desde Guatemala dio más explicaciones porque estaban bien molestos porque pues no había gente. Ni los Garibaldi no convocaron. Pues también no había gente. Ustedes saben aquí en Estados Unidos pues que la gente prefiere ver grupos que llenen, que suenan en las radios de música regional mexicana. Y Ninel puede ser un atractivo visual, pero no van a ir la gente por Ninel a comprar un boleto. Es como en las peleas. Como en las peleas, ya ves que la gente va porque quiere ver pelear al Canelo o a los deportistas. Y digo, es un detallillo. Las chicas que suben muy guapas en traje de baño con los números del round. O sea, Ninel sería un equivalente. Pero ella sube en lugar de con el cartel, sube con... ¿Con qué se hubiera? Con sus pompis de payasito ahí a saludar y a cantar para entretener a los caballeros. Es verdad, Anissa. Es verdad. Pero no convocaron. Y miren el zafarrancho que se armó. Pues muchachos, qué gusto verlos aquí, que han llegado aquí al evento. Los vemos ya empacando. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo ha sido el trato realmente con la organización? Porque pues se ve que no ha habido gente. ¿Qué es lo que les dijeron? Sí, yo creo que el problema fue falta de publicidad. Aquí alrededor de este lugar hay muchos chapines y nadie sabe del evento. Entonces creo que fue la logística. No la hicieron correctamente. Entonces si no hay gente, no se puede tocar. ¿Han llegado a un acuerdo con la organización? ¿No han podido? ¿Directamente les dijeron que se vayan? ¿Cómo ha sido? No, están ahí todavía en pláticas. Posiblemente, tal vez mañana vengamos. Pero depende de ahí. Ahorita están el manager platicando con ellos. Pero este día definitivamente no se va a hacer nada. No hay nada de gente. Entonces tocar así no se siente el feeling que debía de poner el grupo rana. Pero ese es el problema. Falta de personal. Mala publicidad. Pues esperemos que mañana verlos actuar y que se pueda solucionar el problema. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Vieron las butacas vacías? El evento Garibaldi. ¿A quién le interesa ver Garibaldi? Por favor. Qué descontinuados que están todos. Elisa, trasladarte hasta ahí. Pagar parqueo. La gente va con familia. Le compran al niño el hot dog. La cerveza que se toman los padres. La madre que quiere una hamburguesa. ¿Se van a gastar 500 dólares para ver a Garibaldi? Es que estos son lo que la gente quiere ver, querido. Quiere ver, por ejemplo, estos artistas como el grupo firme. Claro. La portada del aviso te avisa que ya salió la revista. Es gratis, comadre. Y está en puestos de revistas. Estos son los grupos realmente que la gente quiere y va y gasta. Ahora, que si en un evento de estos les pones a Ninel Conde, pues los caballeros lo agradecen. Pero no son quienes van a mover al público que vayan a comprar un boleto. Elisa, para eso se van al parque de Universal de Disneyland. Que además son carísimos. Pero la gente igual va porque son buenos. La gente quiere cosas buenas. No le inventen más M a la gente. La gente no es tonta y después de la pandemia cuida su platita. Pero. Pero se presentó. Y yo pensé que era la bruja de Halloween. No. Ay, qué maldad. Con sus pelos blancos. Y vos Montero, Elisa, ahí cayó. Y firme fue la única que dijo. Hay dos personas. Ahí estaré. No. Con dignidad. Pero le preguntamos por Niurka Marcos. ¿Qué fue lo que dijo? Cuéntanos cómo te sientes de estar acá en Los Ángeles en este festival. Pues que se iba a presentar muchísimos artistas. Entonces, Lorenzo Méndez y todos. Ajá. Y pues al final no se presentaron. Y la gente está escuchando. Mira, la verdad no estoy entrada como de mucho. Yo vengo a hacer mi trabajo. Vengo a cumplir con mi público. Con la gente que me quiere. Y aquí demostrándoles que pues estamos al pie del cañón. Muy contenta porque vienen siendo este evento como el inicio de esta gira. Dinamita. Soy dinamita en Estados Unidos. Y aquí en Linwood, California. Pues están siendo prácticamente mis madrinas y mis padrinos en cuanto a la música. Tocando ya escenarios estadounidenses. Éxito lo pagaste muy caro, ¿no? En la Casa de los Famosos. ¿Valió la pena ahora que ya pasó todo? No, mi amor. Al final yo creo que siempre vale la pena todo. Cuando tú tienes la disposición de verlo así. Cuando tú tienes serenidad en tu alma, en tu corazón, en tus años, en tus pensamientos. Eres feliz. Viendo tu crecimiento y todo. ¿Cómo ves las reacciones que tiene Niurka sobre tu persona? Porque parece ser que ahora pues sale hablando de que tú no tienes trabajo. ¿Cómo ves eso? Bueno, si supiera, si supiera. No tengo nada que decir al respecto, mi amor. Yo creo que está clarísimo quién es quién, cómo somos, de la manera en que vemos la vida, las cosas, la manera en que percibimos a los compañeros, a los colegas y demás. Yo la verdad es que, como siempre lo hice, me reservo mis comentarios. Soy de la idea. A las novelas. Nada bueno que decir. Es mejor guardar. A las novelas. A las novelas. A las novelas. A Daniela. A las novelas. A las novelas. A las novelas. A las novelas. Bueno, estamos también. Con Laura Boso. ¿Vas? Ahora, fíjense, escuchen bien lo que dijo Ivonne Montero. Se tenía que presentar Lorenzo Méndez y Ninel Conde y no se presentaron. Yo sí, aquí estoy al pie del cañón. Un reproche horrible contra sus colegas que decidieron no venir, pero ella fue. Esa también es otra actitud, Elisa, que vale, porque si se comprometió, tiene que ir. Ninel dice que no, que no estaba pautado así. Sí que estaba pautado tu presentación, porque vos diste el flyer y dijiste, si yo voy, no te pueden promocionar si no estás de acuerdo. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.